Música Yo no era maida en la tierra, yo era un apruebeitano, piedra chiquita en el río, llano de arena en la playa, mientras mi gente dormía, mientras el mundo robaba, mi piel descaso de noche a la luna le bailaba, y ahora mi cuerpo luce brillante, y con el fuego de mi ambición, yo voy clavando por toda parte, la etandarte de la fada. ¡Viva su mare, viva su mare, que era la mía! Ángale, dinero, pero yo cambio todo lo justo en el mundo entero, ahora el orgullo de que me venga, en tierra y templo, Valé y custodia de esta ventina, ¡eviva España! ¡Viva! Música 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 Música